¡Hey habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior después de haber cruzado el puente que conecta a la zona norte de Kirat. Ahora mismo me dirijo hacia acá, porque hacia acá tengo que venir. Ok, no escuché muy bien qué es lo que dijo Zaval por andarle disparando a estos tipos, pero supongo que me aparece en el mapa. Sí, ahí está en el mapa. Lo único que tengo que hacer es dirigirme al punto del mapa y problema solucionado. Bueno, si se dan cuenta, toda esta zona que estaba cubierta de neblina, porque no la había descubierto, ya he descubierto todo. Ya conquisté este que es la fortaleza de Yuma. También he conquistado algunos campamentos, faltan varios. De hecho, solamente me faltan cuatro. Cuatro, cinco, no. Faltan cinco, creo. Pero solamente me hacen falta liberar cuatro para que me den el arma... Bueno, creo yo que es el arma más poderosa del juego. Y si libero cuatro campamentos más, la tendré. Esa arma, que es francotirador. Es un arma de francotirador, pero es más poderosa que la que tengo incluso ahora mismo. Y si conquisto la fortaleza de Pagan, entonces sí me van a dar el fusil más poderoso que te puedas topar aquí en Far Cry, creo. No sé, no estoy muy seguro, pero creo que sí, que es el más poderoso. A menos de que haya un arma legendaria por allí, perdida en Kirat. No sé. Ahorita, por lo pronto, vamos a dirigirnos al punto... Uy, un evento de karma. Un evento de... Uy, tengo que matar a ese tipo. Bien. Me gustan las persecuciones. Persecuciones matonas. Vamos, 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 vamos. Vamos, sí lo alcanzo, sí lo alcanzo. Conducción automática y ¡pum! ¡Pum! Mátalo. Bien. Muerto. Muertísimo. Está más que muerto. ¡Ah, caray! El tipo por qué salió volando hasta allá. Bueno, como sea, creo que le tengo que tomar una foto o algo así. O saquear el cadáver. No, tengo que saquear el cadáver. ¡Sáquéalo! ¿Listo? Evento de karma completado. Me dan más experiencia de karma. Y eso creo que me ayuda para que las cosas me cuesten menos a la hora de que voy a comprar a la tienda. Eso siempre es útil, ¿sabes? Que cuando vas a recargar tu munición, que no cueste demasiado. Eso siempre es bastante útil. ¿Aquí qué tengo que hacer? No entiendo. Bueno, vamos a bajarnos del vehículo. Sacamos esta arma. Y vamos a entrar con cuidado. No, hay gente normal. Toda esta es gente normal. Reúnete con los rebeldes en Utkarsh. En Utkarsh. ¡Vamos a Utkarsh! ¡Uh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Soy! ¡Soy! ¡Brinca! ¿Por qué no brincas las paredes? ¡No! ¡De veras! ¡De veras que no sabes nada, mono! Debería poder brincar las paredes y no las brinca. Ahora sí, no que muy ágil, que quién sabe qué. ¿Qué? ¿Por qué no abre la puerta? Ahí está. No que muy ágil el mono y no puede saltar un mendigo. Muro. ¿Hola? Gracias, gracias. ¡Ándale! Con puerta secreta y todo. Ustedes sí que tienen tecnología, chavos, eh. Mis respetos, eh. Esto no se ve en los United States. Esto no se ve. ¡Mira hasta computador! ¡No, no manches! ¡Cuánta tecnología! Tienen hasta computadora. Gracias por reunirnos con la senda dorada del sur. Dile a Salmita y a Zapal que estamos listos para luchar. Eligieron blancos. ¿Alguien viene? ¡Apagan! ¡No! Es mi familia. Ah, es encantadora. ¡Oh, eso! ¡Qué bonito! ¿Es caoba? ¿Y ustedes? Una pareja maravillosa, igual que su casa. Un hogar de lo más respetable. Me dijeron que, si alguna vez quería disfrutar de la hospitalidad de Woodcrash, tenía que visitar a los... Rana. Le preguntamos a todo el mundo. Y todos dijeron exactamente lo mismo. Que... ¡Qué amables son! Que hablan con cualquiera. Con cualquiera, pregunté. Con cualquiera, dijeron. Y fueron tan insistentes que decidí que tenía que comprobarlo en persona. ¡Qué tierno! Verán, yo... Quería prevenirlos. ¿Prevenirnos? Pues sí. Ahora, no sé si ya lo saben, pero me enteré de que hay algunas personas muy poco respetables por aquí. Y me preocupa que... Estas personas, estos... Terroristas... Bueno... Quieran aprovecharse de su hospitalidad. O incluso luchar su magnífica reputación. Y eso no nos gustaría nada, ¿verdad? No, señor. No. Bueno... Permitirían... Que yo los... Protegiera. Para... Garantizar su... Reputación. Sí. Por favor, Amy. Sus deseos son órdenes. Me alegra mucho nuestro acuerdo. Bien. Ya no le robo más su tiempo. Esto... No tardará. Y dicen que perdió el contacto con mis óptitos. Pásenle, chavos. Hacer desastres. Ah, ¿qué pasó? No me dio. Mira, de haber sabido... No, te matarán. Acabaré con Pagan. De haber sabido, le hubiera metido uno ahí a Pagan. En ese momento. Ya lo tenía en la mira. ¿Qué me costaba sacar el arma? Es más, con silenciador ni siquiera se hubieran dado cuenta. Persigue a Pagan. No te apagan. Estoy persiguiéndolo. ¿Qué? ¿Estás seguro? Estoy seguro. Puedes hacerlo, hermano. Que no me vean. Que no me vean. Y ahorita no le atino, ¿no? ¡Bum! Persigue a Pagan. Tengo que perseguir a Pagan. Adiós. Con permiso. Es que tengo... Perdón. Perdón, jóvenes. Que no tengo tiempo de platicar. Ahorita tengo que perseguir a Pagan Min. Usted cree, hombre. Pagan Min. Tengo que perseguirlo. Y él no anda en carritos de cinco pesos. No, sí, mira. De hecho, yo pensé que iba a ir en una limusina o algo. Algo más decente. Pero no va en un carrito cualquiera. Va en un carrito cualquiera el Pagan Min. Pagan Min. ¿A dónde vas? Pagan Min. Mata a Pagan Min. ¿De veras? Ya lo voy a matar tan así. Un cartino con un giro cóptero me está persiguiendo. ¡Desaste de él! Lo mato, lo mato, lo mato. Me cae que lo mato, ¿eh? Me cae... No, me atoré, me atoré. Oh, pero ¿por qué volteo la cámara? Es que no debo de voltear la cámara. Perdón, perdón. Vamos, vamos, vamos. Sin conducción automática. Ya sé que no hay conducción automática. ¿Puedo lanzar granadas de casualidad? No, sí puedo. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Con una granada podría matarlo, ¿eh? Con una granada... Bien podría matarlo. Híjole, allí había pasado un camión de gasolina. Tenía que dispararle ahí. Ni modo. Dime que lo maté. El pequeño bastardo me está persiguiendo. ¡Mátelo! No puedo. No puede ser posible que no pueda. Así. Se puede, se puede, se puede. Recarga. No tengo munición. Me quedé sin munición. No puede ser. Esto sí es el colmo, ¿eh? Ese sí es el colmo que me quedé sin munición justo en este momento. Justo en este instante. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sin munición y sin nada, lo único que me queda es aventarle granadas allí. Con la esperanza de que alguna... ¡Le dé, casi! Casi estuve demasiado cerca. Te mueres, ¿eh, pagan? Te me mueres, pagan. Adiós. Te me mueres, pagan. Te me mueres. ¡Sí! ¡Muerto, pagan, min! No me digas que era un... No me vayan a salir con que era un doble de pagan. Un nuevo cargamento de armas potentes está a la venta en las catiendas. En las catiendas. Bien. En las catiendas. No puedo saquear el cuerpo de pagan. Ay, yo que quería quitarle su trajecito. Se ve que vale. Se ve que sí. Vale una lana su traje. Bueno, esto fue más fácil. Hola, AJ. ¿Me extrañaba? Sí, ya decía algo. Seguro que sí. ¿Pagan? ¡Acabo de matarte! No, no. Acabas de matar a un doble de cuerpo bastante bueno. ¿Sabes cuánto dinero me costó hacerlo? Ni siquiera era asiático, por el amor de Dios. Era de Melbourne. Su único crimen fue nacer con unos pómulos fabulosos. ¿Quién crees que salen los billetes? Da igual. Lo hecho, hecho está. Supongo que la próxima vez estaremos solos tú y yo. Me lleva. Me lleva, 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 me lleva. Bueno, este no es pagan min. Así que lo único que me queda por hacer es dirigirme al siguiente sitio. A ver qué me dicen acerca de eso. Misión de campaña. La senda dorada. Tengo que venir acá. Y seguramente es otra de esas misiones en las que Amita o Amita y Zabal se van a estar peleando. A ver quién es el que se queda con el poder de Kira. Desgraciado pagan min. Yo pensé que yo lo había matado. Ya decía yo que eso era demasiado... Era demasiado fácil para ser verdad. Uy, está un poquito lejos, eh. Está un poquito lejos. Para ustedes va a ser apenas la mitad de un segundo, miren. ¿Eh? ¿Qué les dije? En menos de lo que canta un gallo. Aquí está Longinus también. Hay una misión del sacerdote ese loco de las armas. Y de este lado tenemos la casa de campaña donde estarán Zabal y Amita. Pero no haciendo cosas que suelen hacer los adultos, ¿saben? Están peleando nada más. Peleando nada más. Ah, no, mira, están todos. ¿Qué andan viendo? Están viendo una movie y no me invitaron. Qué mala onda. Están viendo una movie y no me invitaron. ¿Por qué no me invitan, eh? AJ, justo a tiempo. La retransmisión de Pagan empieza. ¿Qué está pasando? Ni idea, hermano. Pero lo averiguaremos. A ver. Ya póngale play. Su tablet. Pueblo de Kirat. Estoy seguro de que les encantará saber que las noticias sobre mi muerte son totalmente erróneas. Estoy vivo y no hay ningún problema. Pero la vida trae cambios. Y les ruego, Kiratíes, que se fijen en mi ejemplo y vean la influencia positiva que tiene. Cambiar exige fortaleza. Y sé que todos ustedes son fuertes. Recientemente he experimentado cambios en mi propia organización. La señorita Noor y el señor Paul De Pleur tras años de dedicación decidieron seguir su camino. Estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo en desearles el mejor de los futuros. Al igual que ellos, debemos mirar hacia adelante, no hacia atrás. El intento de asesinarme no es más que un síntoma de la resistencia al cambio. Pero tranquilos. Porque Yuma Lao, mi comandante en jefe de confianza que dirige nuestras operaciones mineras en las instalaciones de K.E.O., me protege de cualquier asesino en potencia. Ella preferiría morir antes de que alguien me hiciera daño. Adelante. Los desafío. Pongan su habilidad a prueba. Y ella lo mata, ¿no? En resumen, cambiar es bueno. Y resulta que Yuma es la que lo mata, ¿no? Yo estaba esperando que le tirara un balazo en la cabeza. Y que dijera, aclámen a su nueva reina. Ya sabes qué hacer. Ah, vaya. Ya no están en desacuerdo estos dos. Ya por fin... Por fin se ponen de acuerdo para partírsela a alguien. Revancha. Uy, algo me decía aquí que para poder desbloquear esto, que es para tener otra unidad de salud extra, necesito completar esa misión de revancha. Está buenísimo, ¿eh? Me faltan, vean, misiones de campaña me faltan siete. Siete misiones más de campaña. Y creo que ya estará terminado... En teoría, estaría terminado ya el modo campaña del juego. Y tendríamos que despedirnos de la serie de Far Cry 4. Pero, no para mal. No, no, amigos míos. No para mal. Mira, ese osito. Ese osito se ve que tiene hambre. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Se ve que tiene hambre. ¡Sí, échate los ositos! ¡Ay, la carga del DualShock 4 se está terminando! Permítanme, un segundo, mientras conectaba el control trataron de asesinarme. Mala decisión. ¡Ey! ¿A dónde llevas al puerquito, eh? ¿A dónde llevas al puerquito? Mira esta guila abusiva. ¿Qué te pasa? No, no. Debes de llevarte a los puerquitos. Bueno, ni modo. Si se murió, pues, hay que aprovechar su carnita. Ya me llevé la del oso. Estos tipos tendrán munición porque me hicieron gastar. Sí, sí tiene, sí tiene. Y nada más. Eso es todo lo que tienen de munición. Bueno, ya habían sobrevivido al ataque del oso. No sé para qué quisieron atacarme. Yo creo que se les hizo fácil. Dijeron, mira, ya, ya estuvo. ¡Ay, aquí está el de la tienda! Déjenme, antes de comenzar la misión, llegar con el señor este de la tienda y comerciar con él. Nueva arma desbloqueada. No sé qué arma sea esa. No sé qué arma sea esa. No sé qué arma sea esa. Ni esa, ni esa, ni esa. Bueno, como sea, vendemos lo que acabamos de recoger, restablecemos la munición, nos ponemos un chaleco antibalas y listo. Creí que no lo contaría. Y listo. La voz la siento ahorita un poquito fresca. Un poquito fresca porque es temprano. Es temprano. Son exactamente las nueve. Las nueve de la mañana. Igual dirán ustedes, los que se levantan a las seis de la mañana, dirán, ¿cuál temprano, Epsilon? Es tardísimo. Para mí es temprano, cara. Para mí es temprano. No es como que me acaba de levantar. O sí, tal vez. ¿Quién sabe? Pero es temprano todavía. Ahora, ¿y qué se me está? No, no, no. ¡Prende, prende, prende, prende! ¡Prende, cochinado! ¡Inservible! ¡Chatarra! Está. Ok. No puedo ir en helicóptero, creo. Debería poder ir. Pero creo que no se puede. A ver, ¿a dónde tengo que ir, Chihuahuas? A ver. Veamos en el mapa. No, sí voy bien. Sí voy bien, pero creo que aquí no voy a poder. Irme en helicóptero. Voy a tener que ir a patín. De haber sabido, me hubiera traído la camioneta. De haberlo sabido, me hubiese traído la camioneta. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? De los errores se aprende. Y para la próxima vez que juegue Far Cry 4, sabré que en este punto no debo de venir en helicóptero. Que tengo que traerme la camioneta. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Aquí, ¿qué tengo que hacer? Busca a Yuma. Oh, tengo que asesinar a Yuma. Ok. Ok, ya me estarán esperando seguramente. Es que no sé por qué son tan tontos estos de la senda dorada. Es obvio que si, que si Pagan Min te está retando a que vayas detrás de Yuma, es porque ya te va a estar esperando con un arsenal. O sea, él ya sabe que vengo. Ya saben que vengo por ellos. No entiendo la lógica de la senda dorada. Se supone que son estrategas acá bien chidos y todo, pero no sé. Re. Respuesta. Seguimiento de los protocolos de seguridad de no sé qué. No me gusta. No me gusta. A ver. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Lo único que no me agrada de Yuma es que si ustedes recuerdan, tiene bajo su mando a los demonios esos de que salían en Shangri-La. ¿Se acuerdan de los demonios esos de Shangri-La? Pues Yuma tiene de esos. Y eso es malo. Eso es muy malo. Y tiene ratas también, aparte de todo. ¡Qué cochina! ¡Qué marrana! Ahora, ¿esto qué es? Leer. Lo siento. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Las visiones nunca mienten. Las visiones han hablado. Yuma, querida, por el amor del señor, vas a morir. ¡Órale! Creo que ya alguien se la pepenó antes que yo. A ver. Si por aquí no es. Es por acá. Seguramente. Seguramente. ¡Híjole! Sí, aquí es donde están los demonios esos azules, ¿eh? Casi estoy seguro. Como que empiezo a reconocer este sitio. Como que lo empiezo a reconocer. A ver. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Dinero? No, esto no es dinero. ¿Y esto qué es? Esto sí es dinero. ¿Y esto es dinero? Yo creo que ya es todo. Esto se me hace muy sospechoso, ¿eh? Esto me parece muy sospechoso, no sé ustedes. Los manuscritos en sáncrito. O sea, el idioma de Shangri-La, yo creo. La única persona que puede localizar en esta mierda de país que conduce, que traduce sáncrito. Sánscrito. Sí, aprende a leer, Epsilon. gracias. Y de Plur, me lo trae medio muerto. Logro traducir unas pocas piezas del pergamino de la última expedición antes de desangrarse. Los demonios han invadido Shangri-La. Sí, eso ya lo sé. Yo fui, yo fui y los vi con mis propias... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, carajo! Me lleva la que me trajo. Me lleva la cachetada, me acaban de drogar por enésima vez. Por enésima vez. Me acaban de drogar por enésima vez, no puede ser posible. Les digo que esta gente de... ¡Esta gente! Paga y manda a un niño a matarme después de todo lo que hice por él. Antes de que la puta de tu madre llegara, no tenía miedo. Nadie podía hacerle frente entonces tu madre. ¡Tu madre! ¿Qué? ¿Mi madre qué? ¿Mi madre qué? Por lo menos termina la frase, no me dejes en suspenso, mujer. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Ya me dejaron aquí drogado y desnudo. ¿Estoy desnudo? ¿De casualidad? No. ¿Ni siquiera tengo patas? ¿Por qué? Me bocharon las patas, Dios, ayúdame. ¿Qué pasó? No tengo pies, no tengo ropa, no tengo nada, ni armas, ni pistolas. Híjole, ¿saben lo que significan esas sombritas? ¿Saben lo que significan esas sombras? Significan que esta zona está llena de demonios. Eso es lo que significa. Y yo sin armas significa ahora que ya valí caca. Ajá. Esto es lo que más gordo me cae, eh. Estas misiones son las que menos me gustan. Pero bueno, ¿ya qué se le va a hacer? Si no consigo un cuchillo o algo, ahí alcanzo a ver algo. Espero que sea un cuchillo. Espero, por favor. Zabal, unirse, unirse a Amita suponía profanar su propia herencia y escupir sobre los dioses. ¿Por qué nadie me da algo útil? Yo necesito un cuchillo. ¿Un cuchillo? Un arco, lo que sea. Me lleva. En cualquier rato van a salir los demonios, eh. Yo voy caminando despacito para ver si logras encontrar algo. Estoy en Shangri-La y ahí veo una sombra. ¿Es Zabal? Creo que esa sombra es de Zabal. Sí, es Zabal. ¿Hola? ¿Hola? ¡Oh! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está, Zabal está matando a los que matan, a los que apoyan a Amita. Eso es lo que estoy leyendo, eh. Si me quedo callado y ven que me quedo aquí parado es porque estoy leyendo y tratando de entender las cinemáticas porque lo bonito de estos juegos no es nada más el jugarlos, ¿no? Sino ponerle atención también a todo. lo convirtió en una caricatura de hombre. Aquel día dejó de ser el rey. Estabas roto. Débil. ¡Fu! Ok. Me está mostrando a Zabal tal y como es. Tal y como es. Si no alcanzaron a leer lo que está haciendo ahí es matar a los que están del lado de Amita. y aquí es Zabal es Zabal otra vez. Ok. Sigamos avanzando. Necesito aquí un gancho pero si estoy encuerado y no tengo patas ¿cómo voy a subir? Ah, no. Sí puedo. Entonces tengo mis armas todavía, ¿no? No las tengo. ¿Qué está pasando? Entonces nada más se trata de avanzar. Supongo que no saldrán enemigos ni nada. Aquí está Yuma y se transforma en mi papá. ¡Oh! ¡Destruye la puerta! Tengo mi arco de Shangri-La. Tengo mi arco de Shangri-La y es todo lo que tengo. Es todo lo que tengo. ¿Habrá demonios por aquí? Supongo que sí. ¡Hijo de su madre! Me tenía que ver ese desgraciado. ¿De veras? Bueno, ¿ya qué se le va a hacer? Y luego este es de los arcos feos. Aparte de todo. Por si fuese poco este es de los arcos feos. ¡Pum! ¡Adiós! Por andarse trepando. Por andar de trepador, señor mío. ¡Toma! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien hecho! Machete, machete. No, no tengo. No puedo machete. No puedo machete. Ahora, ¿dónde está el otro del arco? Ahí están dos. Aquí hay uno. Cámara lenta, por favor. Y... ¡Híjole! Me movió. Ese desgraciado. Pero aún así lo alcanzo a matar. No le hace. No le hace que me mueva. Aún así lo alcanzo a matar. No. A ese no lo voy a poder matar. Necesito que recargue el arco. Esos puntos que ven allí se recargan. Eso es. Ya que están recargados los puntos del arco. Las luces esas brillantes. Se recarga. Y puedo disparar. Pero fallar. Pero también puedo fallar. ¿Aquí hay flechas? Creo que vi. No. No, no, no. No me queda más que avanzar aquí. ¿Muerto? Bien. Ya que me deshice de ese necesito apagarme. Tengo flechas infinitas. Pero no creo que sangre infinita. Lo malo es que no me aparece cuánta vida me queda. Eso es lo malo que no me aparece cuánta vida me queda. Y eso pudiera ser malísimo. Malísimo. Hijo de eso. A ver. Tú. Te carga, eh. Te carga. No le di. Desgraciado. Bueno. Quítate la flecha y cúrate. Y cúrate bien, AJ. Cúrate bien. ¿Qué? Ese de allá. Si me deshiciera de uno ya podría acabar con esto más rápido. Va a salir por acá, estoy seguro. Lo malo es que se me quitó. Adiós. Así está más fácil. Ahora me escondo de este lado. Así estuvo más fácil. Qué bueno que te arrimaste, amigo mío. Qué bueno que te arrimaste. ¿Se fijan que de pronto me puse más serio? ¿Por qué te pusiste más serio, Epsilon? Ah, es que... Es que ya llegas en este punto en el que dices necesito seriedad. Uy. No me mates, por favor. Uy, creo que le di en los tanates. Lo acabo de dejar sin hijos al tipo. Con una flecha le hice la... la jarocha. Le hice la vasectomía con una... flecha. Sí se llama la vasectomía. No, esa es otra, creo. Bueno, la jarocha. Para los que no sepan, aquí la jarocha es una operación muy fea. Ahora, vamos para acá. Destruye la puerta. Pero, ¿cómo carajos la voy a destruir? O sea, sí, destruyela. Pero, ¿cómo? 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 Ahora, después de hacer berrinches, necesito buscar la forma correcta. Igual, ¿saben qué se puede hacer? Tengo una idea. No sé si funcione. Pero tal vez podría encender las flechas, ¿eh? No sé. No sé, igual. Se pudiera... Si encontrara... ¿Hola? ¿Me prendes mi flecha? Creo que no se puede. ¿Cómo le hago? Tengo que dispararle... Ah, ok. Creo que tengo que dispararle a esas cosas de ahí. Ah, sí. Mira. Estaba tan fácil. ¿Por qué no me di cuenta de eso? ¿Por qué no me di cuenta de eso? Creo que mi concentración se perdió, ve. En algún momento mi conciencia... Mi concentración se perdió, ¿saben? Vamos aquí a subir. Por eso tengo que ponerme concentrado. Es lo que siempre les he dicho en los videos. Que estar platicando y jugando al mismo tiempo te roba concentración y eso impide que puedas ver cosas obvias como estas. ¡Ay, me voy! Casi me paso por poquito y me paso de donde tenía que ir. Ahora aquí, ¿qué? Ahora aquí... No sé exactamente qué tenga que hacer. Igual si le doy a esto. No, no pasó nada. Ah, ok. ¿De aquel lado? Oye, el gancho llega demasiado lejos aquí, eh. Aquí, en Shangri-La el gancho llega demasiado lejos. Pero bueno, yo haré mi mejor esfuerzo. Súbele, súbele. Súbele, súbele. Súbele, súbele. Súbele. En Shangri-La mi arco no dispara una flecha. Creo que dispara cinco. Mi arco en Shangri-La dispara cinco flechas y aquí solamente dispara una. Si me dieran mi arco que tengo el verdadero que tengo en Shangri-La otra cosa sería. Ahora aquí, ¿qué hago? Aquí está. ¿Listo? ¿Ves? Todo es examinar el territorio. Examinar el territorio. Ok. Ya vi dónde me tengo que colgar otra vez. Como el hombre araña me siento, ¿eh? Me siento como el hombre araña. Agarramos un poquito más de vuelo. Igual desde ahí ya me podía aventar, pero agarrar un poquito de vuelo nunca está de más. Nunca. Nunca está. ¿Ahora para dónde? Oye, está para allá y luego para allá y luego para... ¡Colúmpiate! ¡Colúmpiate! Y Epsilon se columpiaba se columpiaba se columpiaba y se mataba. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Qué carajos fue lo que pasó? Yo simplemente me estaba balanceando cual changuito bananero y me tenían que hacer eso. Me tenían que hacer eso. Ya, sí. Yo tenía ese presentimiento. Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se laguea? ¿Cómo que se laguea? ¿Saben? Yo tenía ese presentimiento que me iba a morir. ¿Sí? Yo tenía ese presentimiento pero no seguí mis instintos ¿saben? No lo seguí y ese casi siempre ha sido mi mayor error ¿se dan cuenta? No seguir mis instintos casi siempre se convierte en un error gravísimo para mí. ¡Súbele! ¡Súbele! Aquí eso balanceate creo que aquí sí no me alcanzo a morir creo por si las moscas bajamos un poquito más y listo no me muero ¿verdad? No apenas me hice un rasguñito ¿qué onda Zabal? ¿qué onda? ¿Quién me dispara? Creo que alguien me está disparando o sea que Zabal es malo es lo que me está diciendo esta mujer eso es lo que me está diciendo esta mujer que Zabal es malo ¿por qué? porque es este fanático de su religión y se pone a matar inocentes por traición y esas cosas a fin de cuentas no es diferente a Pagan pero Amita es idéntica Pagan definitivamente es idéntica país con drogas o país sin drogas esa dictadura con drogas o dictadura sin drogas esa sería la cuestión de de este de esta decisión ¿no? que tomar a fin de cuentas este país va a valer caca pero la decisión crítica es si quieres un país con drogas o un país sin drogas ya llegué con Yuma ¿qué onda Yuma? ¿lista? porque ya venía a matarte ¿ah? ¿de dónde saca esos poderes esta mujer Dejémonos de juegos Shokua ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Qué me! ¡Qué me! ¡Esta mujer abusiva! ¡Me quieren violar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Una tal Yuma me quiere violar No tú no sabes tú no sabes lo que yo quiero Sin juguetes en la cama ¡Ah caray! ¿De a dos? Mira este muchacho con dos ¡Ja ja ja! Y gemelas ¡Ah carajo! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Con este no quiero! ¡Con este no quiero! ¡Quítamelo! ¡No! ¡Ah! Pues bueno Ah pues bueno ¡Ah mira! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¡Oh! ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está? ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi mujercita! ¡Mujercita! ¡Ah caray! ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Se me mueve esta tipa A ver Esta Este arco ¡Híjole! Creo que la regué No debía haber soltado La flecha ahí Pero bueno Como sea Esta tipa Se desaparece Se aparece en diferentes lugares Con diferentes caras Y me está Asesinando Me va a asesinar Eso Me queda clarísimo Que me va a asesinar ¡Shit! Aquí no Aquí no Ponte a cubierto Y termínate de curar ¡Anda! ¡Anda! Termina de curarte bien Que en cualquier ratito Va a aparecer por aquí La tal Yuma O por acá No sé Igual si apareciera En algún sitio De por aquí De por aquí Ahí estás Ya te vi ¡Pum! Si le di Si le di Mira Se murió Creo ¡Toma! ¡Toma! Era un demonio Era un demonio Y ya lo asesiné ¿Quién más falta? Creo que nada más Era uno No sé ¿No? Ahí hay otro Vienen perritos De los que explotan Creo Perritos De los que explotan O tigres Híjole Un tigre Un tigre de estos Es peligroso Pelogro Peligrosísimo Peligrosísimo Peligro ¡Toma! Mueres Y ahora que ya Le clavé una flecha Llego Y ¡Tómela! En la carota Para que se le quite Para que se le quite Lo gandalla Híjole Viene otro tigrecito ¿Pero qué? ¿Tú no eras amigo mío? ¿Qué el tigrecito No era amigo mío? ¿Por qué ya no me ayuda? Me traicionó Fui traicionado Por mi propio tigre No No, no Toma Estos son arqueros De esos locochones ¿Alguien viene detrás de mí? Sí Otro tigre No sé por qué Pero viene otro tigre ¿Por qué? ¿Por qué no le estoy atinando? Se me está moviendo demasiado la mira Más Demasiado para mi gusto ¿Mueres? ¿Por qué no le estás dando al tigre? ¿Por qué no le estás? Ahí está Vaya hasta que le atinas Hasta que le atinas Epsilon Vaya Para variar Ahora Vamos aquí Vamos aquí Ponemos cámara lenta Matamos En la cabezota En la cabezota Viene otro tigre ¡Pum! Adiós ¿Quién más? ¿Quién más? No sé qué Mata a Kalinaj Pero no sé quién es ese tal Kalinaj No le di Me lleva Bueno yo voy a tratar de matar al arquero este No sé si sea Kalinaj Pero yo voy a tratar De asesinarlo Listo Viene tigrecito Tigrecito Dime por qué ¿Por qué me persigues? Tigrecito Dime por qué Tigrecito Dime por ¿Qué? Sí Antes de que se escondiera Perfecto ¿Me curó? No No me puedo curar ahorita Muero todo el tigre Muerto el tigre Muerto el tigre Listo Ahí está Recárguese Con Kalinaj Tómala Listo Ahora sí Ya quedó ¿Qué te traías conmigo? ¿Qué te traías conmigo? Demonio del demonio Demonio del demonio ¿Qué te traes? Córtalo Córtalo Cual Chucky Como Chucky ¿Viste la película de Chucky? Pues así Clávale el cuchillo Una tras otra Una tras otra Y no morí ¿Y con eso me salvé de morir? Díganme que sí Díganme que sí Oh ¿Qué pasó? Yuma La maté ¿Cómo? Pero ¿Pero cómo? Ah Cuchillo Bien Pues sin querer Honste Conste Que fue Sin querer Yo no maté A Yuma Adredi ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? Creo que maté a Yuma ¿Alguien? ¿Hola? Bueno Tres seguidos Ganaste un trofeo Gracias 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 público Bonito y conocedor ¿Eh? ¿Eso te pasa Yuma Por andarte metiendo conmigo? ¡Alabado sea Vanashur! ¡Es la voluntad de Kira! Gohan te observa hermano Y está orgulloso De todo lo que estás haciendo Pagan será el siguiente AJ Y luego habremos terminado Seremos libres Ajá Bueno ¿Ya ves? ¿Por qué te metías conmigo Yuma? ¿Quién te dijo que te metieras conmigo? Aparte creo que eres hombre Porque se te ve el paquetín ahí Ahí se le ve el paquetín a Yuma Así que yo creo que era hombre Pero bueno ¡Eso se gana por andarse metiendo con AJ y Gale! ¡Toma! ¡Toma! Vaya Esto no se agujera como Como el cuerpo de De Pagan Min Pero gané A fin de cuentas Bueno como sea Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Su comentario Y compartir los videos con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao!